¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje sencillo y atrevido para verano. Este, bueno, solamente va a ser prácticamente un delineado, pues lo vamos a hacer fácil con una cinta adhesiva. Luego vamos a estar utilizando este delineador mate que es de Bisú. Vamos a hacer un delineado como que bien jaladito, o sea, no va a ser grueso desde el inicio, o sea, de la mitad va a ser grueso y las partes externas, pues los laterales, va a ser como que más finito. Eso nos va a ayudar como que a hacer el ojo como que un poco rasgado. Vamos a hacer un delineado. Ahora que tenemos, chicas, el delineado, pues quitamos la cinta y vamos a jalar un poquito hacia el lagrimal, como para hacer los ojos aún más jaladitos. Luego voy a estar utilizando este iluminador líquido y lo vamos a aplicar encima, hacia arribita del delineado. Esto nos va a ayudar como que a resaltar un poco más. Luego vamos a empezar con lo que es la máscara de pestañas, arriba y abajo. Como pueden ver ustedes, no utilicé nada de sombras, igual en la parte inferior tampoco lo usé. Estas pestañas se llaman Hollywood Glam. Y son unas pestañas muy bonitas, la verdad. Solamente pasé bastante máscara, que eso lo hice para que los ojos se vean como que más abiertos. Yo creo que como para verano, pues estaría bien como con delineado, con un poquito de detalle, pero, no sé, preferiría yo mil veces un maquillaje así como que para verano, que algo como que más trabajos. Y bueno, vamos a pegar lo que viene a ser las pestañas. Las pestañas son bonitas, me gustaron como se veían los ojos. Y luego pasamos con el rubor toronja. Así que el día de hoy como que voy a utilizar un labial muy atrevido. Y ponemos nuestro iluminador también. Voy a utilizar el doradito. Este es de Huda Beauty y es el iluminador de invierno. También vamos a pasar el iluminador lo que es en la nariz y en el arco de cupido. Luego voy a estar utilizando este labial a gogo, que es un tono muy naranja. La verdad que me gustó porque quise como que hacer un look completamente distinto. Y bueno, ya ustedes pueden utilizar cualquier labial que sea atrevido. Así que, bueno, creo que eso sería todo de este look. La verdad me gustó porque tenía guardada esta peluca que era como que media afro. Porque tiene bien escandalosas esta peluca. Y me gustó bastante utilizarla para este look. Así que espero que les haya gustado, chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuéntame cuál fue el que te gustó. Si este o el de unicornio, porque muchas chicas me preguntaron. Así que chicas, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense de mucho y no te olvides de dejar tu petición aquí abajo. Y regalarme también tu dedito arriba. Bueno, chicas, nos vemos. Bye, bye.